Un nuevo día amanece en la India. Construido bajo las posibilidades ilimitadas, conectado de los rincones más lejanos, donde las tecnologías avanzadas del futuro dirigen nuestras necesidades críticas del desarrollo, donde el poder de dirigir los sueños se encuentra en la palma de las propias manos. India es una de las tecnologías más rápidas en el mundo, pero todavía tenemos un largo camino antes de que pueda ser complaciente con este gran crecimiento. Challenges are really many. Now the question is how are we going to face these challenges. One of the ways in which these challenges are being tackled by the government is to address inclusion. That we have to grow, but we have to take more and more people with us as we deliver higher standards of living, as we deliver higher growth rates. India's IT initiative enables India to reach out to all its citizens in distant corners of the country. India live in its land of labranza, in the fragrance of the earth, and the visits that are from its camps. Estas tierras de labranza han dirigido la nación a la seguridad del alimento. Ahora la tecnología adelanta la revolución más allá. Casi el 60% de su fuerza de trabajo ocupada en la agricultura, las fortunas de India dependen de los que trabajan la tierra. Ahora, una solución innovadora de la tecnología pone atrás al poder de agroindustria donde pertenece, en las manos del extranjero. Introducir ECHOPAL, la infraestructura digital, rural y más grande del mundo, concebido y instituto por el Grupo Corporativo Indio ITC-SA. Conduce la tecnología en el corazón de tierras de labranza de la nación, autorizando pequeños granjeros y proporcionar el acceso a la información. De mejores prácticas a precios del mercado, los productos y actualizaciones de tiempo, etc. Moderniza la agricultura tradicional después de aumentar eficiencia. Y acelerando el suministro, la demanda y la cadena de entrega. La aldea Nersinghira en la India central es uno de los seis quinientas chopales o kioscos de la aldea a través de 40.000 aldeas que coben comida a cuatro millones de granjeros. Aquí la tecnología digital está entretejida con las realidades básicas del país. Cuando entran los granjeros como Kishorsing, un Sanchalak o un facilitador de su propia comunidad agrícola les saluda, que se entrada para operar el sistema ECHOPAL. Hoy, Kishorsing tiene algunas preguntas básicas sobre los precios de su cosecha soja en el mercado. Unos pocos clics del ratón y la web habilitada de la red informatizada proporciona a Kishorsing con los precios actuales de la soja en la que puede vender su cosecha. Para Kishorsing, el ECHOPAL elimina varios niveles de intermediarios y estandariza los procesos que le permiten obtener beneficios que se han doblado en menos de una década. Gracias a las técnicas agrícolas científicas que él ha aprendido de ECHOPAL. Pero el proyecto ECHOPAL no se limita a un único kiosco. Bienvenido a ECHOPAL Sagar, un centro agrícola de servicios integrados rurales. Aquí, los granjeros enigen entre una amplia gama de productos agrícolas en la exposición. Guardan sus productos o arriendas los equipos agrícolas como tractores. Ellos pueden usar los servicios como pruebas de suelo, que está conducida en los laboratorios avanzados por los técnicos entrenados. Los granjeros también pueden asistir a los programas de entrenamiento del granjero conducido por expertos de agricultura y de cría de animales. ECHOPAL Sagar es una ventanilla única que cumple con todas las necesidades de una comunidad rural de India. Cállano era una venta 12 años desde el inicio del ECHOPAL. Las comunidades agrícolas enteras han experimentado vueltas económicas significativas, una vuelta que ha traducido a beneficios adicionales, como la autorización de mujeres, la conservación, el desarrollo de línea divisora del agua, la educación suplementaria y mucho más. Con la evolución de la tecnología, la iniciativa ECHOPAL dirige a su siguiente paso, las telecomunicaciones móviles. La solución que hemos deploiado es algo que mantiene a los agricultores, sin ser pequeños, en una manera que puedan ser competitivos globalmente. Y eso es lo que hace la industria electrónica, es lo que conecta a los mercados directamente. Sobre el tamaño de los agricultores, pueden competir en el mundo global, es la visión para el 2020. Como la revolución digital Barre a través de las granjas de India, trae una nueva ola de esperanza para los granjeros como Keshorsen. Ahora, gracias a ECHOPAL, por fin el viento del cambio sopla su camino. Esta es una visión del futuro de India, porque aquí se encuentra su capital más valiosa. En cada rostro ansioso, es el líder de mañana, pionero. Con visión de futuro, que refleja las ambiciones más grandes del país. Ahora, las agencias tecnologías de India se reúnen, para asegurar que hayan realizado estas ambiciones, por el vehículo de la e-educación. Es una solución del siglo XXI al país, conducido por el satélite en la web, habilitada para la mayoría de las necesidades cruzales de la educación. 2004. Un despegue favorable para el espacio de investigación de la organización de India, EDUSAT. El primer satélite de India dedicado a la educación a distancia. Junto con el Ministerio Indio del Desarrollo de Recursos Humanos y otros interesados del público y los sectores de ONG, la EDUSAT espera crear al menos 25 a 30 centros de enlace en todo el país. Cada centro de enlace llega a 5.000 centros remotos. También la red del satélite permite a India para ascender su alcance de la teleeducación a 35 naciones de África. Bajo la iniciativa de E-Network Pan-Africano, siete universidades indias proporcionarán cinco centros africanos de la universidad con enlaces de conferencias recíprocas en varios campos de estudio. Estos cinco centros vinculan a través de 53 centros de la educación a distancia utilizando la tecnología VIT-VSAT. El satélite crea una red interactiva para el proceso de e-educación. Mediante la conexión de fin enseñanza y aula de finalización, conecta a los mejores educadores de la India con estudiantes que lo más necesitan a nivel nacional y mundial. Mientras ISRO proporciona la tecnología de satélite, el Centro de Datos de Nueva Delhi llega a ser el eje principal de E-Network de Pan-Africa. El TSIL es la agencia nodal de donde están transmitidas las lecciones del eje de la Unión de África en Senegal. La tarea de diseñar las lecciones está en las manos hábiles de las agencias como la UGC, VICTER y la Universidad a Distancia Nacional de Indra Gandhi o IGNU. Estas agencias mantienen en señalza, finaliza o terminales que cría y vincula y lecciones al satélite. La tecnología está configurada para los dos emisiones tanto de una manera como de segunda. Esto significa que los estudiantes de cualquier parte del país puedan tener una interacción en tiempo real con los educadores de alta calidad. El alcance del e-educación es vasto y de gran alcance. E-learning has provided a huge platform and India has really set an example in this direction because we have been able to target students who are there in the far-flung areas and terrains where one could have never imagined that there could ever be, you know, we would have ever been able to reach or provide education to such students. But that has become possible today and we are doing it, you know, through the medium of e-learning. E-learning is a process whereby we've been able to evolve user-friendly templates so that the students can themselves access all this. They navigate from one page to the other, from one concept to the other. There's online testing, there are quizzes, there are questions that they can attempt. So it has equipped them and given them a lot of power. Las lecciones cubren la educación inicial, intermedio y superior. Hay módulos especiales para el entrenamiento técnico e instrucción de maestro y el entrenamiento habilidades blandas. De nota especial son módulos diseñados exclusivamente para los soldados del ejército indio, que están transmitidos a campamentos del ejército en varios lugares. Como vinculan estas lecciones en India y en el extranjero, la clase está en la sesión ahora. Si e-educación puede crear aulas abiertas y virtuales, es posible de las agencias indias y agencias sin fines lucrativos como Utkarsh en Ariana, que trabajan incasiblemente al suelo. En toda la nación, las agencias infunden esperanza nueva a la comunidad, por establecer aulas terminales finales donde son necesarios crucialmente. Dos años en el proyecto, estos esfuerzos comienzan a dar resultado. Al otro lado de la frontera, hay otros cuyos sueños han llegado a ser una realidad ahora. Como la tecnología de información y comunicación toca la vida de millones de jóvenes, se trata de alimentar el futuro. Los médicos de mañana, los científicos, abogados, artistas y competidores, e-educación ha sembrado las semillas. Es la hora de verlos crecer. Hay un cambio tranquilo que viene a las aldeas de India y municipios. Es una promesa de vigor y vitalidad. Cuando la buena salud es un derecho fundamental compartida por todos los indios, ya que anuncian el nuevo amanecer de la asistencia sanitaria. En toda la India, cerca de 600 millones de personas en las regiones más marginadas podrán tener acceso a la atención médica secundaria terciaria y muy pronto. Los mejores médicos de la India ahora hacen llamadas virtuales al hogar. En los últimos años de 1990 eran establecidas las fundaciones firmes de la telemedicina en el país. El objetivo, conectar la población rural y marginada de la nación a una red de los mejores médicos, diagnósticos y a los servicios de la asistencia sanitaria. Utilizando la tecnología de información y de la comunicación con el apoyo de Visa de ISRO, instituciones médicas como Apolo, EIMS, Fotis, Shankar Netralia y muchos más han establecido un sistema continuo de teleconsultas, promover diagnósticos, vigilancia de salud y en algunos casos los procedimientos médicos bajo la supervisión de expertos. No solo son lugares de India que se beneficiaran de esta tecnología. La red panafricana de telemedicina permite 12 hospitales superespecializados para consultar a través de 53 hospitales remotos. Esta red también ayuda a continuar los servicios de la educación médica CM Servicios. Los servicios de CME también están extendiendo a países vecinos como Afganistán, Nepal y Bhutan. Esta transferencia de la tecnología autoriza a las autoridades de todo el mundo de traer la calidad de la asistencia sanitaria a los que nunca lo han experimentado antes. Bienvenido al hospital local de Aragonda, una aldea soñolienta en el sur de India, donde el especialista más cercano estaba a casi 250 kilómetros. Hoy es un testimonio el poder de telemedicina. Cuando las puertas del dispensario abren, Señorito Usen, quien tiene 6 años, entra con su familia. Hace 4 años, fue diagnosticado con un disorden neurológico raro que ninguno de los hospitales locales estaban equipados de tratar. La esperanza de Señorito Usen llegó en la forma de telemedicina. Hoy Señorito Usen está aquí para un chequeo de rutina. En primer lugar, un examen completo está realizado para obtener una imagen completa de la condición del joven. Mientras unos 175 kilómetros lejos en Chennai, el mejor consultor neurocirujano, Dr. Balamurgun, espera para consultar a Señorito Usen a través de teleconsulta. La tecnología interactiva permite al médico hacer una consulta y proporcionar un diagnóstico rápido. El procedimiento entero ha costado a la familia de Señorito Usen menos que la quinta parte del hoste de una consulta convencional en una gran ciudad, que implica el tiempo adicional de viaje y el gasto. En la misma línea, la telemedicina sigue el camino con sus unidades móviles de asistencia sanitaria. Este hospital en las ruedas viaja a lugares remotos, equipados con equipos diagnósticos y vinculados a la red de la telecomunicación por medio de Visa. También busca el futuro de asistencia sanitaria móvil, utilizando el dispositivo omnipresente de los teléfonos móviles para difundir los servicios médicos. La telemedicina, que va a tocar a todos los individuos a través de la length y breadth del país, con las nuevas tecnologías, nos permitirá innovar para poder llevar la salud a la última línea. La asistencia sanitaria en día ha progresado mucho, pero todavía hay muchos puntos claves a alcanzar, muchas más vidas a curar. Porque más allá de la tecnología y la ciencia, el éxito verdadero está medido en términos de la sonrisa, la sonrisa de un señor Tocen, que señala una nueva vida, un futuro libre de enfermedad. Gracias a la prescripción de la telemedicina, y máquina, que está negado a abrir una cuenta bancaria, la asistencia médica o incluso granos de alimento, solo por la falta de una prueba de identidad. Ahora, una iniciativa original encaiza esta fuerza, autorizando a cada hombre, la mujer y el niño para realizar su deseo, como un ciudadano de India. El número único de identificación, o ADHAR. Un proyecto gigante del gobierno para proporcionar prueba universal de la identidad a cada residente de la nación. Un número aleatorio de 12 cifras, está basado en los datos demográficos minimalistas, como el nombre, el género, la edad y la dirección residencial. También está basado en datos biométricos completos, como la foto de cara, las 10 huellas dactilares y un escanograma de guiris. Puede ofrecer en cualquier momento donde quiera, una autenticación en línea para todos servicios a individuos, a través de los dominios del sector público y privado. ADHAR tiene una gran promesa para India, pero no solo en lo que espera a lograr. En 2009, la autoridad UID de la India puso en marcha el mayor proyecto de identidad basada de biométrica en el mundo. Es un proyecto destinado a cambiar la vida de los indios ordinarios, como Lata, de la aldea Goulour, en el sur de la India. Para familias de ingresos bajos como la suya, ADHAR puede otorgar el acceso entero a un nuevo mundo de oportunidades para el empleo, la nutrición, los servicios infraestructurales y médicos, etc. Hoy, Lata ha llegado a la cabina de inscripción de UID para presentar sus datos biométricos y demográficos, que le consideran un número único de identificación. Dentro de la cabina, los técnicos desenredan el kit especial de la inscripción, que contiene todas las herramientas para capturar los datos de cada individuo, y los envían al Depósito Central de Identificación de UID ahí. La reduplicación biométrica asegura que no sean intercambiadas dos identidades ni son duplicadas. Las cabinas semejantes están establecidas en todo el país para asegurar que no faltará ningún hombre, ni mujer o el niño. UID es uno de los más grandes proyectos de su tipo en el mundo. No hay nadie ha hecho un número de 1.2 millones de personas y ha dado un único identidades. Este proyecto es único para el país porque, a, su contexto es único, su agenda es un desarrollo y inclusivo. Así que busca de proporcionar identidades a los que no tienen una. Y, segundo, busca de asegurar beneficios y servicios de servicio de servicios eficientes en los sistemas. Para India, son los retos que valen la pena. ¿Por qué los beneficios de ADHAR tienen el potencial de cambiar la vida de todos los residentes? ¿Por qué los beneficios de ADHAR tienen el potencial de la vida de todos los que no tienen una. UIDAE proporcionará en cualquier momento y donde quiera la autenticación en línea del número de ADHAR. Los residentes beneficiarán de los planes especiales del gobierno y los servicios que requieren para producir un documento de identidad. ADHAR tiene el potencial de permitir la inclusión financiera de una gran población que no tiene cuenta bancaria. Usando una red amplia de corresponsales de negocios, cajeros automáticos, bancos y instituciones financieras para permitir ADHAR para llevar servicios financieros a muchos residentes pobres que no tienen acceso actualmente. Con estos objetivos en la mente, el UIDAE, junto con sus inversores, adelanta para terminar el proyecto en los próximos 5 y 7 años. El Estado al Estado y las agencias centrales, los PSU y los secretarios de bancos, ayudaron por un ejército de funcionarios al nivel distrito, los grupos civiles de sociedad, los voluntarios y por supuesto el público. ADHAR autoriza nuevas voces a formar el destino de la nación. Gracias a una contraseña única de 12 cifras para la prosperidad. La tecnología satélite e información tiene el objetivo de transformar todos los sectores del desarrollo del país. Y la visión es de gran alcance. Unos mil millones de sueños están impulsados por la tecnología que convierte en una realidad. Es una nación que anda hombro con hombro con sus socios globales, donde cada aldea, pueblo y la ciudad es un centro de la modernidad. Cada aspiración es el pasaporte a la prosperidad. Un futuro donde cada hombre es el héroe de su éxito. Es India 2.0. Hacia una nación conectada. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. El Estado al Estado y las agencias centrales, los PSU y los secretarios de bancos ayudaron por un ejército de funcionarios al nivel distrito, los grupos civiles de sociedad, los voluntarios y por supuesto el público. Adhar autoriza nuevas voces a formar el destino de la nación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias.